Bueno, no sabemos dónde nos hemos metido. Como siempre, investigando, vamos a subir por aquí. Con mucho cuidado porque estamos aquí. ¡Vamos, Chusmadrid! ¡Se ve algo ahí arriba! ¡Vale, espérame que subo! ¡Grábame tú a mí! ¡Pusiusmari ha echado cima! ¡Cima, cima! ¡Param, palam! ¡Mir enchantada! ¡Como que llueve aún el vídeo! ¡Mir enchantada! ¡Gracias! ¡Cascualidades! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí el sucoriscao. ¿Dónde está el cable? Te da una impresión, así en la cámara flipas, parece que estás en un sitio super...